Vuelvo y los ellos, mi hermano, porque con la vida somos, y eso no, porque no, dígalo, si no detrás los hinchas de la partida, los hinchas de la partida, donde están, rumbo a la serie y vamos, si me lo permiten, camiones y ganados, independientes juntos, eso, rumbo a la serie y ganas de la partida, eso, así que, continuamos, agitando ese abrazo, vaya a ver, vaya a ver, a la gerencia de la partida, vamos a derramar, en el carrierano, vamos a la batalla, a la escargadilla, vamos a derramar, en el carrierano, vo look la batalla, esa la primera su emotional ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!